Estamos de lujo, celebrando mil suscriptores en YouTube y aproximadamente 700 mil views, casi 80 mil views. Seguimos entrando, como pueden ver, seguimos entrando de duro, y sacamos la de lujo para festeñar a estos mil suscriptores, que imagínense que se pelea por mil suscriptores, ya lo sé. Ya llegamos a ver si ustedes, es el apoyo que necesitamos para seguir estudiando, excelente trapeza. Sí, y hoy traemos una trapeza que justamente es la abadía que le da el nombre del estilo trapeza de la cerveza, la trapeza original. Es la abadía original en la zona de Normandía, en la cual los monjes empezaron a hacer esta estricta observancia, y evolucionaron en ser monjes trapezas. A partir de ahí aparecen Chimán y aparecen las demás, que tomando en cuenta que estaban en la trape, tomaron el nombre trapeza. Bueno, pues esa parte histórica es interesante, de las cervezas trapezas que hemos probado algunas ya, pues esta, la barrera de la trap, es la original. Y esta cerveza, pues es una cerveza que no se hace en la barrera original, sino que se hace en una barrera grandeza, pero que tienen ya el nombre de la trap. Y, pues ya son, se hacen trapezas oficiales, y es un acualumbre, ¿no? Un acualumbre de 10 grados de alcohol, con los ingredientes, básicamente, de la de la pureza. La malta, el agua, los rúculos, y la de baúlán. Sí, vale. Se tiene más cerveza, una barilla de 1864, en Irlanda, que están elaborando. Y que nos guste tomar trapeza, porque nuestro dinero se va a dar las buenas capturas. Esto es un servicio social. En lugar de atletón, es una cerveza. Esa es la idea. Ayudar al público, al mundo, con estas cervezas. Y, eh, pues vamos a probar hoy la trap. Y, pues, nos vamos a deleitar en este episodio de mis espectadores, que es el ZKPC. Los amigos de Tampo, ¿no? Sí. Los amigos de Tampo, ¿no? 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 Sí. Eh, compartan momentos de mesero, amigos, con su familia, la gente que más quieren, para que se vivan con nosotros. Y, eh, si eres de Guadalajara, pues date una vuelta al Tamp Room, que está en López Cotilla, media cuadra de Chapultepec, y que tiene una selección de cervezas muy, muy agradable. Y que nos presentaron estos tulipales hermosos para probar esta naturaleza. La cadena se divide por todas sus plazas. La cerveza amba, muy bien, como se espera, en una forma de espuma, de muy buena protección, lo usan en parta, y de aroma intenso, ¿no? Especiado, dulce. Especiado. 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 Muy complejo, con una grasa muy completa de tener ajenones, estés, frutas, mamientas, está más pagado a distintos rojos. Lo que me cuento es, solamente el clavo y la pimienta de la vitamina. Y una patada de alcohol. Pero si es grado. Si se percibe el aroma, y huele bastante. Lo dulce, el aroma muy agradable. Vamos a repitar. Vamos. Vamos. Muy intenso que tiene sabor. Del gusto dulce intenso, con un limitar. Especiado. Tiene una permanencia en el paladar. Muy intenso. Puede paladar bastante malo. Sí. Y el alborno por detrás. Muy durísimo. Y amigos, si te compras una, compártela porque está durísimo. está super fuerte en todos los aspectos el sabor, el alcohol que se percibe el cuerpo que te llena el cráneo por dentro todo está hielo desde el mes al atrás se sigue probando y disfrutando está a una temperatura perfecta porque hace 40 minutos la sacamos del refrigerador entonces es la temperatura ideal para tomarte una cerveza en la panche y pues es un manjar y por cuanto a una cerveza una vacía para festejos para brindar en tu palabra elegante para acompañar el capítulo de cerveza es una experiencia amplia muchísimo y se trata también por cierto un elegante no tienes que tener un tipo de coche en tu oro baja en tu experiencia de presionar y vas a comer papeles en la realidad porque es una experiencia sin deleito si, llegar a una reunión con una cerveza trapeza y con su tapón de coche pues es un estatus que casi nadie puede sobrar y que también es una cosa que ya tienen un buen rabo y ya estamos ahí a ver si les hemos sobrado ya están en unos 6 meses guardados y pues también la corona ayuda a que estos gustos dulces de la malta se atenuden que tengan permanencia en la boca es hasta fregente los condimentos bajan un poquito el alcohol les desabordaba bastante que tiene pues 10 grados y peor si los sabores se armonizan mejor se la puedes guardar si tienes esa paciencia de modo budista y la guardas en un lugar fresco oscuro pues puedes lograr una gran apresenta observancia si puedes verla ahí así como una especie de penitencia esperando que salga la mejor forma de que cerveza trafexen que nos deben de quedar un poco a comprobar no? tenemos por ahí ya la cerveza en dos embaradas también la teus cerveza con la altura de champagne bueno apóyen los felices me gustan lesiones y pronto la señora de la salida ahí esta este es el especial de mil suscriptores en el tap room López Cotilla y media de cuadras en Chapultepec un excelente lugar para venir a tomar cerveza y les platicaremos un poco más a continuación sobre el tap room pero acá abajo aparecerá en la zona más gourmet de la ciudad un espacio de acceder y pues bueno nos pueden esperar a la zona pues que nos vamos a tocar la parte chicas que viene de alimento se reserva y se trata muy bien exactamente muy muy bien chicas suscribiéndose y siguen apoyándonos para no tener buena cerveza a la próxima